Y este más nos trae a hablar un poquito en serio de algo que, no digo que acompleje a nadie, pero sí que mucha gente cree que es solución. Y es cuando tengo un problema o tengo algo que me atormenta o que me persigue o que no me permite ser feliz, lo suelto. Hay que soltar, hay que aprender a soltar. Y decimos, está bueno soltar, hace bien soltar, es sano soltar, o hay cosas que mejor no soltarlas para tenerlas siempre como ayuda en memoria. Está Virginia Gawel, que es psicóloga, terapeuta, docente, escritora, todo a la vez. Y que además fue pionera en la difusión de la psicología transpersonal en la Argentina y en América también. Y que desde el 84 se especializó en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. Que eso también es importante porque soltar trae algo de esto, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, necesitamos que nos ayudes, Virginia, a entender esto. Que hay gente que se tatúa a soltar en algún lugar del cuerpo y como si eso fuera el remedio a los problemas. A veces lo es, pero muchas veces no lo es. Y sobre todo no lo es cuando es por esnovismo. Entonces es cierto esto que se pone una palabra de moda y que no hay mucho contenido allí. Pero a veces hay un intento, una intención. Desde hace muchos años, más de 30, mi trabajo fue ir integrando las psicologías de Oriente y Occidente. Y justamente el concepto de soltar, si nos remontamos hacia atrás, es más o menos 2.000 a 5.000 años antes de Freud. O sea, un rato largo. Cuando cuento esto en una universidad, los chicos me miran como si les dijera que son adoptados. Porque dicen, ¿y cuándo voy a aprender todo eso antes de Freud si no me lo explicaron? En verdad, hoy en día cada vez más se está acudiendo a las prácticas y conceptos de las psicologías de Oriente. Porque son psicologías, aunque acontecieran en monasterios. De todas esas corrientes, particularmente, tomaría hoy el budismo de un modo laico. Yo no pertenezco a ninguna religión. Sí a un trabajo sostenido en la vida cotidiana. Y sí, el término soltar puede aplicarse. Es una práctica, pero no es tan fácil. ¿De dónde viene esto? En la psicología budista tibetana hay una palabra que se le pone adelante, la partícula síndrome, o el término síndrome. El síndrome shempa. Shempa significa dos cosas. El anzuelo con el que se pesca el pez. Y también aquello de lo que quedamos agarrados. ¿Viste cuando el pez le pasa el anzuelo del otro lado, pobre animalito? Bueno, cuando quedamos tomados por, quedamos adictos a un vínculo, tomados por una emoción, por una actitud. O sea, soltar puede ser procurar desengancharte de ese gancho que te está lastimando. Más te moves y más te lastimas. Más luchás contra eso y más te abrís la herida. Entonces, ¿qué sería soltar? ¿Qué sería el ir dejando de lastimarse y a veces de lastimar a otros? Es primero una actitud de querer ir saliendo de esa situación. Hay veces en que esa actitud cambia de inmediato. Uno se levanta de mal humor el domingo y le estás arruinando el domingo a otra persona y estás caprichoso y tenés cinco años en ese momento. Y te das cuenta de que estás dañando, de que estás perdiendo el día. Y decís, voy a soltar esta actitud. A ver, basta, ¿no? Y uno cambia, cambia hasta neurohormonalmente. Pero hay otros soltares que son más difíciles. Por ejemplo, cuando una persona hace un proceso de duelo porque se le ha muerto un hijo, un ser querido muy cercano, un rol, ha perdido el trabajo, va a tener que ir soltando algo que está tejido en su cerebro. Entonces, las neurociencias hoy en día avalan la idea de que en psicología ese soltar, que es ir desgranando el duelo para ubicar eso que perdimos en otro lugar y seguir nuestra vida. Si es algo realmente importante, ese soltar va a tardar por lo menos dos años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que se reteje el cerebro. Quizá alguno de los televidentes o a nosotros mismos nos ha pasado de decir, bueno, es Navidad, ¿qué le compro a papá? Y de pronto decís, papá murió hace cinco años. Y decís, ¿cómo puede ser? Y porque hay una parte del cerebro que aún no se informó de eso. Es decir que al cerebro hay que enseñarle también a soltar. Sí. O acompañarlo. Acompañarlo. Bueno, pero ahí estás hablando de duelos. Cuando uno se separa vive un duelo. Sí, vive un duelo. Es como que estás pidiendo, no a una persona, sino a una pareja. Es a una parte de vos también. A una parte de vos, pero digamos, a una pareja no es a la otra persona, sino a lo que entre los dos conformaban. Totalmente. Y recuerdo que alguien dijo, mínimo dos años. Sí. Acabas de decir dos años. Sí. Pero, ¿qué es lo que se entreteje en el cerebro que lleva mínimo dos años? Hoy en día las neurociencias nos dicen que el cerebro tiene la habilidad de la neuroplasticidad. Esto significa que cuando sufrimos un trauma, y un duelo lo es, implica que aquello donde cuando vos decís, mi papá, se configuraba y hay una emoción, una imagen, y la imagen de mí como hija de un padre vivo. Cuando eso ya no está, hay que reconfigurar eso en el pasado y uno cobra otra identidad, la de adulto huérfano. Y tiene que ir soltando. Cuando hay un duelo de pareja o de cualquier otra índole, inclusive como hijo, ese ir soltando también son expectativas. Cuando hay un duelo, que no solo es un proceso, es un trabajo consciente que uno puede hacer con eso, con la ayuda apropiada, ese duelo va a implicar un retejido del cerebro. Es decir, que cuando vos decías, por ejemplo, papá, y se conectaban ciertas neuronas y ciertas sensaciones con eso y ciertas pautas del inconsciente, a medida que la persona va superando ese duelo y va soltando ese rol y esa imagen y ese tiempo pasado, va a haber otros entretejidos. Y por eso va a haber cada vez menos enojo, menos tristeza, menos depresión y menos expectativa de que algo cambie. Cuando duelamos, cuando soltamos expectativas, también soltamos aquello que esperábamos que sucediese, pero nunca va a suceder. Y ese puede ser un duelo tan terrible como perder algo material, algo concreto. Nunca va a ser, nunca va a ser ese hijo, nunca viajaremos juntos a donde planeamos. Eso es muy doloroso y es doloroso porque es hasta físico y hoy se sabe, en el casamiento de la psicología con las neurociencias, que los antiguos tenían razón, que hay un proceso profundo en el cual uno puede colaborar para que acontezca ese soltar. Pero no es tan simple como decirme encojo de hombros y suelto, y mucho menos responsabilidades y compromisos para con nuestra vida, como decías al principio. No es tanto soltar y que se arregle. No, con pleno compromiso de quien yo soy hoy, acá. ¿Y Virginia? Sí, por favor. Virginia, ¿cómo hacemos así con pequeños tips este proceso? ¿Cómo empezamos a soltar para el que realmente lo necesita? Con todo gusto. Mirá, en principio, saber que no es una superchería, sino que es un cambio posible. Y, ¿sabés? Hablando de esto en distintas conferencias, hoy en día que todo es global, mucha gente escuchando y columnas radiales que hago sobre esto o cosas que escribo, han experimentado el alivio de decir, entonces no es que yo soy estúpida y no puedo soltar y todos los demás sí. No, a todos nos cuesta. Y si no costó es que no es verdad. Si no costó y yo ya solté ese vínculo que tuve durante cinco años y ya está, lo más probable es que haya un dolor que se maquilla, que se disfraza. Exactamente. Entonces hay veces... Claro, que no es verdad, no es la relación de cinco años sin su importancia, sino que lo haya soltado realmente. Exactamente. Es más, es muy común cuando una persona, luego de estar casada, finalmente cinco, siete años después, inclusive teniendo otra pareja, firma el divorcio. En el momento en que firma el divorcio, tantos años después, con frecuencia consulta en terapia, ¿por qué estoy tan angustiada, enojada, triste, si yo hace tanto tiempo? Y faltaba esa firma. Faltaba el cierre final y esto es simbólico también. Entonces, primero, no esperar de sí algo que es un proceso. Hay veces en que alguien piensa que soltar es solamente una actitud. Y es nada más que el inicio del intento de un proceso, que va a tomarnos tiempo y que requiere de una máxima sinceridad para con uno mismo. Y de estar preparado para algo que va a suceder, que es el retroceso, la frustración. ¿Cómo puede ser? Yo creo que ya pude desapegarme, porque esa sería la palabra técnica en psicología. El apego es, me identifico con ser la pareja de, o con ese rol, o con ser la hija de, pero yo soy mucho más que eso. Sin embargo, cuando eso lo pierdo, hay como un cólico mental y emocional. Duele, el duelo por desapego, realmente es como un cólico. Hay dolor, dolor, dolor. Y hay que saberlo, como a una embarazada, en esto de los tips, una embarazada que sabe cuándo va a parir, que va a tener cólicos, y ahí respira profundo y no te asustes. Entonces, cuando estás en un duelo porque has debido soltar una pareja porque te separaste, o porque alguien ha fallecido, vas a tener momentos en donde va a acontecer tristeza, enojo, y un dolor agudo y lacerante. Y ahí va a ser breve y vas a tener que hacer algo que es muy difícil, que es no luchar contra eso. Es decir, dejá que acontezca. En la parturienta se sabe muy bien que no tiene que luchar con el código, el código, el cólico. Tenés que acompañarlo respirando. ¿Viene el cólico? Está bien, es buena señal. Relájate, respira. Entonces, cuando sentimos mucho dolor, porque el desapego ha sido más bien un desgarro de pérdida, te han echado del trabajo, lo que fuere, es un desgarro, hasta que eso se cicatrice, no solo en el inconsciente, sino también en el cerebro, hay que buscar ayudas. Hay que buscar un terapeuta, hay que charlar con amigos, como en esa película No sos vos, soy yo, con Diego Pérez, que él habla y habla y habla. Lo que sabemos desde las neurociencias emparentadas con la psicología, es que ponerle palabras a lo que nos está pasando, va retejiendo el cerebro. El hemisferio izquierdo, en la palabra, reteje el dolor que experimenta el hemisferio derecho, que es el hemisferio sensible. El pensamiento, entonces, le pone palabra al dolor. Y allí va aconteciendo una mutación de eso que fue traumático. Y hay un momento en que la persona, diría, una vez vino, a ver mi tema, permiso para contarlo, no hay casos, hay personas y dolores. Una mujer que estaba embarazada y cuyo bebé y cuyo marido habían muerto hacía tres meses en un accidente de auto. Se salvó ella y al hacerse los análisis, le dijeron, quédese tranquila, el bebé está bien. Y no entendía ella qué, ella no sabía que estaba embarazada. Entonces apareció en terapia para decirme, en esta situación, necesito que me acompañes para que el nene no cargue con el bebé muerto, porque él es otro, y para que yo pueda no olvidar, este era el pedido, no olvidar, pero tampoco recordar con un dolor que me parta todo el tiempo. Y bueno, tuve esos meses para acompañarla a parir inclusive en el hospital y poder ella ir acomodando en otro lugar su dolor, para darle la bienvenida también a esa criatura que tenía derecho a una sonrisa, a la vida. Y qué bárbaro una mamá, qué valiente, pararse y decir, necesito soltar lo que ya no es. Y sin negarlo, porque esa es la otra cosa que pasa en el soltar superficial. Es decir, no me duele, no me duele. Sí, te duele. Y no podés frizar un duelo. Duele y permitite que duela. Hasta que, como dijo esta mujer, duela cada vez menos lacerantemente, más espaciadamente, y cada vez que duela, duela por menos tiempo. Y me pareció tan sensato. Era una mujer que no tenía ni 30 años. Para mí fue un aprendizaje inmenso acompañarla a llorar, exactamente, a llorar todo lo llorable. Y todo ese proceso de llorar y sentirte acompañado por la fuerza de alguien que cree en tu capacidad de superar, hace que el cerebro, diríamos cicatrice, hoy le llamamos resiliencia, quede más fuerte que antes. Y tiene que ser un trato firme y delicado a la vez. Firme, porque se confía en la persona, y delicado a la vez. Yo hoy no hago la práctica clínica, pero no hay curso online, por ejemplo, que va hacia todo el mundo hispanohablante. Siempre hay, por lo menos en un curso de 100 personas, 7 a 10 personas que han perdido hijos. Papás que están tratando de reedificarse, teniendo que soltar algo que es lo máximo. Es que, hablabas antes de lo que se da y no se da en la facultad. Víctor Frankl, mucho no se lo da en la facultad. Totalmente. Y para mí es elemental, para cualquier persona que tenga ganas de entender cómo ayudar a la gente. Me encanta que lo cite. Sobre todo, sí, es mi libro favorito. Buenísimo. El hombre en busca de sentido. Porque, digamos, él toma su cautiverio en dos campos de concentración, en Dachau y en Auschwitz, para ver hasta dónde es capaz el ser humano de tolerar el dolor. ¿Cuál es el límite de la tolerancia al dolor? Exactamente. Y uno no lo conoce hasta que lo necesita transitar. Sí, pero bien. Y él ahí pierde familia, pierde pareja, pierde todo. Pero ve también la conducta humana ante la desesperación por creer y suponer que el dolor que se viene va a ser intolerable para uno. Esto que vos estabas contando de esta chica, me remontó enseguida a Víctor Frankl y a su enseñanza. Ahora, la gente cree que va a haber un dolor que no va a poder soportar. O sea, por ahí existe un dolor insoportable o por ahí todo dolor es soportable. Hay que ver con cuántas ganas vos estás de soportarlo. Exactamente. Si miramos a las personas que entran en depresión profunda o cometen suicidio, no necesariamente a los ojos externos estarían en situación de decir, y sí, qué dolor tan insoportable se mata o intenta suicidarse. Hay veces en que es algo muy simple para el observador externo. Y por el contrario, hay veces en que, con esto de la globalización, muchas veces participan de estas búsquedas personas que en catástrofes como los terremotos, tsunamis, han perdido a toda su familia. Y ahí sí que es un soltar tatuado en el cerebro y en el corazón. Y sin embargo, esa persona tiene la capacidad, como Víctor Frankl, de transitar esa reconstrucción de sí. Me hiciste acordar dos cosas. Hace muchos años estuve en Dachau. Yo también. Y vos también. Leía el libro mientras... Mirá. Fue el Mundial del 2006, que yo estuve en Múnich, y que Dachau queda muy cerquita. Claro. Y estaba leyendo el libro, me había regalado mi amigo Patricio Hernández, al que le agradezco de por vida que me haya regalado ese libro, e ir a leer el cautiverio del tipo. En ese lugar, un psiquiatra que elaboró su cautiverio para hacer la tesis como psiquiatra. Una locura. Maravilloso. Iba y veía el pabellón del cual estaba leyendo que el tipo había habitado. Una locura. Increíble. Exactamente. Y fíjate que allí lo que se ve es que Alemania lo que hizo, un poco como en Argentina, pero de otra manera, transformar esos lugares de tremendo dolor en un lugar donde uno ve turistas de todas partes, pero también ve a alemanes con los niños pequeños diciendo esto nunca más. Esto significa otro aspecto del soltar, de decir aprendo de esto. En todo soltar real, si es profundo y ha habido dolor lacerante, sostenido, allí la persona sale cuando cicatriza esa herida de un modo mucho más entero. Esa persona tiene gallardía y con frecuencia mucho humor y mucha capacidad de cariño, de darle a proporción justa a las cosas. Pero en este tip que vos pedías, me vino a la memoria esto que decías. Hace muchos años también tuve la posibilidad de estar en Harlem, en una iglesia donde están los queridos negros. Yo tuve una abuela de raza negra que crió a mi mamá como madre de leche. Y allí estaban con sus sombreros y sus sonrisas inmensas. Y uno podía estar desde un balcón mirando esa belleza de lo que era una misa con esos cantos, los góspels. Pero ¿por qué voy allí? Porque había de todos esos vestidos oscuros, atrás había cuatro mujeres vestidas de blanco con zapatos blancos, paradas. Y yo decía, ¿qué es esto? Y trataba de ver y comprendí. Comprendí que, ¿a dónde estoy yendo con el tip? Comprendí que la confesión allí es de pie y a viva boche. Entonces, esa culpa que la persona experimenta, se para y dice, yo quiero decir que cometí tal cosa, delante de toda la Grey. ¿Y qué pasaba luego? Que al desahogar, al soltar todo eso apretado, desahogarse, la persona caía desmayada. Y esas mujeres de blanco eran enfermeras. Entonces, estaba todo preparado, porque ya sabían que eso sucedía ante la tremenda descarga de soltar un secreto. Y fijémonos en la palabra secreto. Lo no soltado, lo secreto, lo no hablado con otro. Secreto significa que segrega. Un algo podrido, que hemos guardado, secreta a través de las rajaduras del envase, un feo olor. Entonces, el secreto se nota, se nota en la tristeza, se nota en el enojo que alguien tiene, se nota en las enfermedades. ¿Cómo no nos vamos a enfermar en el cuerpo si la enfermedad tiene que restaurar ese soltar tan profundo que se produjo? Entonces, allí sería, necesitamos alguien que nos escuche. Porque si ese secreto está blindado dentro nuestro, nos enfermamos. Entonces, no nos conviene. Soltar también es tener un interlocutor válido que nos pueda acompañar en ese inmenso proceso de convertirnos en una persona que dijo, eso ya fue, yo ya pasé por eso. Como el maravilloso eslogan de Alcohólicos Anónimos, nosotros ya estuvimos allí. Creo que es el máximo eslogan de alguien que puede acompañar a otro que ha caído en la misma desventura. Entonces, desde allí, como Víctor Frankel, no podría sino acompañar, desde su profundo dolor ya restaurado, y desde ahí puede decir, yo ya lo viví. Hay otro más de Alcohólicos Anónimos que es el solo por hoy. Es de proponerte una solución simple a un problema muy complejo. Pero si vuelves a buscar la solución compleja, no llegas más. Exactamente. No hay tanta paciencia en el cerebro humano. Entonces, cuando te dicen solo por hoy, no te preocupes por mañana, vos preocupate por hoy. Si hoy podés, conseguilo hoy. Mañana vemos. Exactamente. Y cuando te levantás al día siguiente, decís de vuelta solo por hoy. Me parece maravilloso. Pero me parece maravilloso, y lo más loco de todo esto, es que se aplica. Y se aplica, y tiene éxito. Funciona. Y funciona. Y después aparecen los gurúes que te vienen con fórmulas mágicas. Por eso, esto de soltar, parece medio engañoso. Y hay gente que cree que soltando está sanando. Y en realidad lo que hace es soltar, mantener el inconsciente, te va a pesar el resto de tu vida, y nunca lo pudiste superar. Exactamente. Es peligrosísimo. Sí, fíjate que... Perdón, Martín. No, 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 por Dios. Martín, digo una cosita nomás. Yo me apasiono y me apasiono. Y yo. Nosotros estamos apasionados. Ay, es apasionante. Como hablando, clara que sos. Gracias, gracias. Disfrutándote. La otra vez buscaba material y encontré algo que yo no sabía. Que Carl Jung, que es uno de los papás, Víctor Frankl, está dentro de la psicología transpersonal, también es uno de los pioneros. Carl Jung es el que dio pie a que se creara Alcohólicos Anónimos. Él tuvo como paciente a las dos personas que dieron pie a esos grupos gratuitos, anónimos y de mutuo apoyo. Y él pudo ayudar a la persona que fue desesperadamente diciéndole que no podía dejar de beber. Y le dijo esto, lejos del facilismo. Yo creo que va a ser muy difícil que nos pueda superar esto. A mí me parece casi imposible. Pero si vas a encontrar la posibilidad de lograrlo, de no beber más, va a ser porque encuentres un sentido trascendente en tu vida. Y ese no facilismo, esa sinceridad de este psiquiatra, le pegó tan impactantemente a él, que se dio cuenta de que su posibilidad de encontrar trascendencia era ayudar a otros. Y ahí es donde funda Alcohólicos Anónimos, que la sede principal tiene, la carta manuscrita de Jung. Maravilloso. Y sigue a lo largo de las décadas. ¿Por qué? Porque en ese soltar, como decía Einstein, el problema no encuentra solución en el mismo nivel de conciencia en que fue creado. Aquí es donde tenemos el apego. Y somos seres humanos, nacimos para agarrarnos. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace un monito? Nos agarra la mano, somos animales, somos animales humanos. Cualquier animal humano se agarra, se aferra porque tiene miedo y quiere vivir. Nosotros hacemos lo mismo psíquicamente. Nos agarramos de ideas, nos agarramos de nuestras emociones, del partido, de nuestro equipo de fútbol. Nos agarramos. Estamos hechos para eso. Pero también somos los primeros en las distintas especies que podemos decir, esto me agarro y me duele, me hace daño. Voy a trabajar en mí para que ir soltando de a poco. Y es un proceso donde uno va en este escalón, en velocidad crucero, sintiéndose desgraciado porque no puede soltar nada. Y dice, pero esto no funciona, ni los budistas, ni los taoístas, ni ningún libro de estos. Pero un día, esta persona que siente que no ha pasado nada, cuando hace este solo por hoy, que bien vos decís, un día se levanta y está aquí. Y mira desde aquí a aquella persona que fue y dice, qué maravilla, hoy no duele más. Y a lo mejor ese día hizo el bolso y se fue. O a lo mejor ese día empezó, ha salido otra vez al aire. Nos ayudaste mucho. Nos hiciste mucho bien. Muchas gracias. Virginia Gawel, aquí con nosotros.